Declaramos oficialmente inaugurada la sala odontológica del Centro de Salud Dr. José Hernán Galeano. Muchas felicidades. Amén y que Dios los bendiga. Poco a poco va desarrollando nuestro sector, ya dándole gracias a las autoridades de que poco a poco vamos gestionando ya más ampliación, ya que aquí surgíamos de una clínica de esas, porque aquí ya todo el mundo tenía que salir a Puerto Cortés a sacar una muela, a hacerse un trabajito de eso, porque aquí la gente es de bajos recursos. Estamos hablando como de 17 comunidades. Es un gran placer poder apoyar especialmente en la parte médica, que nos hemos estado preocupando mucho, especialmente allá, y hemos decidido estar aportando mucha ayuda en la parte médica por la región del país, en esta región especialmente. Sabemos que es una donación de un valor considerable. Exactamente. El valor que tenemos ahorita es de 50 mil a 75 mil dólares, y también, no solo eso, pero mensualmente va a haber un apoyo de medicamentos. Vamos dándole la respuesta a todas estas comunidades, y sobre todo brindando condiciones de salud importantes. Este es un logro que teníamos nosotros planteado como meta, y gracias a las gestiones del licenciado Alan, nos llegó más bien antes de lo que teníamos planificado, ¿verdad? Y ojalá que así como obtuvimos esto, obtengamos también la implementación del laboratorio clínico, para que así nuestros pacientes sean más favorecidos y no tengan que viajar hasta Puerto Cortés, hacerse análisis básico, ¿verdad? como un hemograma, un examen de orina, glistemia. El año 2011 se atendieron más de 10 mil consultas, creo que eso es muy bueno para poder descongestionar los servicios de salud en el hospital de área o en el centro de salud de la parte urbana de Puerto Cortés. Y hoy pues damos un paso más, que estamos por implementar este año, que es lo de la sala odontológica, ganándonos pendiente el laboratorio del centro de salud, para que sean los exámenes de sangre, exámenes de orina, etc., otro tipo de necesidades que también son importantes. No solo es el equipo, pero también la medicina, todos los utensilios y eso que estamos entregando hoy, y siempre pues le vamos a dar seguimiento y continuación. Agradecemos a la organización CEPUDO, a través de Food for the Poor's, que pues nos donó la silla odontológica, y lógicamente con fondos del gobierno municipal, se acondiciona la sala, se le brinda todo lo que es la implementación necesaria, y esto le brinda un servicio de salud más completo a todo este sector. Hay estudios que dicen que la odontología también ha causado problemas de corazón, cardíacos y todo eso, y hay mucha gente que no se da cuenta. Entonces, para tener una clínica de odontología aquí, no solo para adultos, pero para niños, es muy importante. Es bien importante que aprovechen esta oportunidad, que vengan a hacerse un diagnóstico bucal, para así saber qué es lo que hay que hacerle, y de acuerdo a la necesidad, pues, se va a ir haciendo poco a poco todo ese tratamiento. ¿Ya tienes un médico asignado a la clínica? Ya tiene el médico asignado, ya la corporación municipal, pues, ya asignó el médico que corresponde brindar este servicio, y repito, al final, es la población la que recibe todos estos beneficios. Por ser inicio, vamos a atender solo los días martes y jueves, por la mañana, el horario todavía no está establecido, pero va a ser en la jornada de la mañana, y, pues, con los tratamientos solo vamos a empezar ahorita con extracciones dentales y con el diagnóstico.